hola cómo están si eres lo prometido es una obligación aquí estamos en los 100 días de entrevistas a inmigrantes americanos o personas que se han mudado o han tenido descendencia de personas de mudarse a otro sitio y bueno hoy tiene una entrevista alguien me la canceló por alguna razón no tuvo la oportunidad y dije bueno bueno estoy aquí en wiko board que tenemos personas de todas partes del mundo es más tenía como seis opciones aquí y yo aquí le pregunto a quién le pregunto y estoy aquí con con él y tiene una historia espectacular que me la acabo de entrar acabo desde la entrevista en español en inglés perdón las amas de en español para aquella audiencia que solamente domina este bello lenguaje y para hacer justicia nos conocimos aproximadamente hace tres semanas tú eres una miembro aquí en nuestras oficinas de wiko work y trabajas para una de las compañías que tengo un poco de conocimiento porque nos cuentas aquí en la audiencia un poquito de dónde naciste hola hello tammy now we're doing spanish un poquito acerca de ti y después entramos ya a las preguntas mi nombre es elen morales y soy nacida y criada en puerto rico estuve la mayor parte de mi vida allí allí estudia arquitectura y luego de graduarme de arquitectura fui a estudiar cooperación internacional en españa en barcelona el bello españa me encanta más que tengo familia ya durante mis estudios en barcelona hice un internado en kenia en áfrica con las naciones unidas y al terminar mis estudios quería comenzar a terminar mi licenciatura para para arquitecta así que como puertorriqueña tengo la oportunidad de hacerlo en puerto rico en eeuu o canadá decidí venir a eeuu porque en la construcción y el trabajo de arquitecto en puerto rico tampoco está muy bien la economía así que y también yo quería trabajar con arquitectura de base comunitaria así que vine para texas y llevo en texas desde el 2013 comencé trabajando estuve tres años en brownsville texas en el borde con méxico la frontera que es al sur de texas ya donde empieza méxico prácticamente la oficina está estaba en el centro de brownsville a cinco bloques de del puente de méxico y allí estábamos trabajando con tratando de aumentar la equidad para comunidades en la frontera acerca de vivienda e infraestructura y educación bueno entonces eso sí eso es supremamente nuevo porque son en este momento son las siete y media de la noche estamos nosotros aquí en la oficina trabajando como siempre yo estoy aquí de las cinco de la mañana creo que llegué acá me encuentro contigo me encuentro con una historia porque estamos compartiendo historias de personas inmigrantes en eeuu que estamos contribuyendo a la comunidad agregando valor pero ahora tú me comentas que tú viviste en brownsville que es la frontera entre texas o eeuu y méxico y te estaba preguntando tú trabajas para una empresa que genera proyectos de construcción para generar proyectos de igualdad a la humanidad y a los residentes en las zonas fronterizas donde de una u otra manera los proyectos de ustedes están enfocados en la parte del beneficio en la parte social es una compañía que no es de sin ánimo de lucro como ven en brownsville en la frontera las nuevas políticas del gobierno o la nueva visión hacia la hacia las nuevas políticas de inmigración hay mucho miedo hay mucha duda de entender cómo se va a ver es implementado especialmente la frontera y cuando se escucha mucho sobre vamos a construir esta pared enorme o vamos a aumentar los agentes de ice vamos a aumentar los agentes de borde de patrón así que hay mucha preocupación pero eso se estaba hablando desde ya que se iban a incrementar todo su número de personal sí así que en la reacción de la comunidad ha sido más a aprender cuáles son los derechos de inmigrantes documentados indocumentados o de los residentes porque hay ciudadanos americanos que también viven en el borde se van a ver impactados por este tipo de políticas no necesariamente porque vayan a ser deportados o no sino como como habíamos mencionado en el vídeo de inglés la economía sería la pregunta para nuestra audiencia que están fluctuando porque es un momento de llegar a su casa dejar las cosas entonces lo entendemos muchas gracias por darnos cinco minutos para poder compartir esas bellas historias como ven los dueños de empresa allá en la frontera pues esos cambios de inmigración lo ven como un beneficio lo ven como una como una amenaza la economía yo no he tenido la oportunidad de hablar con ningún dueño de negocio pero sí sé que por ejemplo en el centro de brownsville la mayoría de la clientela viene de méxico son personas que cruzan el puente mucho consumo viene de méxico ok como qué tipo de consumo por ejemplo hay mucho hay mucho restaurante hay mucho como es allí mismo en el puente mucho como se dice como sin sin taxes sin impuestos sin impuestos hay varios sin impuestos legal exacto hay varios tiendas que que venden muebles o cosas de deporte que no consiguen en matamoros que es la ciudad la ciudad hermana así que muchas personas vienen a buscar todo lo que no se consigue en méxico y de para venderlo allá o para sí mismo tengo una historia que no la puedo contar en esta entrevista te la contaré más adelante acerca de brownsville la frontera pero tú trabajas desde houston en una empresa que tiene me imagino que tiene oficinas en muchas partes y lo acabas de mencionar y estás contribuyendo a nuestra cultura aquí en houston ok de una manera positiva porque eres una ciudadana que viene y pagas impuestos contribuye de manera profesional consumen bienes y servicios y además estás produciendo un beneficio para personas que viven en brownsville puertorriqueña sólo carina acaba de unirse a nuestra entrevista estábamos hablando acerca de la visión de alguien que vivió en barcelona en áfrica nacida en puerto rico que tuvo la oportunidad de vivir y trabajar tres años en brownsville que es la frontera entre texas y méxico y darnos y compartiendo su punto de vista de lo que vio en estas ciudades la promesa es que tratamos de mantener las entrevistas en cinco minutos ya creo que llevamos siete y ocho minutos en la entrevista en inglés sol ya sabes que soy un fan tuyo me encanta tu música te vi por allí en las redes sociales en la historia de ser una persona inmigrante de vivir en ese país exactamente hace tres años para tres y medio hola marisol bienvenida y algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia de una persona que o se está mudando o se piensa mudar a cualquier a otra parte que no sea la parte o su lugar de nacimiento como como dije en la entrevista de inglés a cualquier sitio que fui he conocido personas maravillosas de las cuales ha aprendido su cultura como trabajan y también viniendo de otro lugar no puede también traer como quien dice su semilla y trabajar fuerte para el lugar en donde uno vive y dar sus conocimientos y lo que uno ha trabajado para otras personas no necesariamente sus compatriotas pero los que son ahora tus vecinos así que donde quiera que uno vive traer cosas positivas y dejar el nombre de tu país y donde tú vienes en alto en alto bueno te agradezco un millón porque me salvaste la campana bueno yo no yo no he dicho que las son 100 entrevistas consecutivas dije son 100 entrevistas 100 días pueden ser pero pues quiero llevar la disciplina muchas gracias a ustedes por estar observando si piensan que hay algún valor en este vídeo lo quieren compartir por favor compártanlo comentarios likes muchas gracias feliz noche ya sé que tienes que ir a tu casa son las casi 8 de la noche nos vemos en la próxima entrevista de 100 días de historias de inmigrantes bye bye chao